Diario de Noticias de Álava estrena diseño. Un diseño atractivo, claro y visual. Para ofrecerte de la manera más actual todo lo que pasa a tu alrededor. Hemos cambiado, manteniendo lo más importante. Nuestros principios y compromisos con una Álava diferente, plural, justa y solidaria. Nuevo diseño. Mismos principios. Diario de Noticias de Álava. Eres lo que lees.